Buenos días mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. En mi canal encontrarás recetas de todo tipo. Te invito a que entre y veas todas las recetas que tengo. Hoy haré una sopa de verduras muy rica y fácil, ideal para días de frío y para cuando nos apetezca comer algo saludable. En una olla echaremos una patata mediana. 50 gramos de col 100 gramos de calabaza 1 zanahoria mediana 1 puerro 1 nabo 100 gramos de apio 100 gramos de judía verde 1 cucharadita pequeña de jengibre en polvo 1 cucharadita pequeña de sal 2 litros de agua y 2 cucharadas de aceite de oliva Como veis, las verduras las he cortado a trozos pequeños. Se cocina durante 20 o 30 minutos, hasta que las verduras estén cocinadas a nuestro gusto. Se me olvidaba la hoja del aurelio. Se deja cocinar a fuego medio-alto. Pasado el tiempo, vemos las verduras cocidas. Picamos un poco de hierbabuena para añadirlo a la sopa. La hierbabuena le da un toque riquísimo. Movemos para que se ligue un poco. Apagamos el fuego y se deja reposar de 5 a 10 minutos. Aquí la tengo lista para sacarme mi plato. Te aseguro que esta sopa está riquísima. Espero que te haya gustado. Le des dedito arriba y por supuesto que la hagas. Me encantaría que te suscribiera a mi canal para recibir todas las semanas ricas recetas y ricos postres. Coméntame si te ha gustado esta sopa de verduras rica y saludable.